Qué buen debut, ¿verdad? Creo que un gran espectáculo para los niños, para los jóvenes y desde luego para los adultos también. El que se haya ganado 8-0, pues es algo que va a quedar sentado para la historia, para la historia de este puerto. Y pues la asistencia que se tuvo de lleno total, 3.300 personas, más las gentes que estuvieron por detrás de las rejas. Y hay que quitarle el bimbicto al Monterrey, si así ocurre, nos vemos de este sábado, en el 8, ahí en la Unidad Deportiva. 4 de la tarde está programado el partido, así que vámonos todos ahí a la Unidad Deportiva, Julio Alfonso Alfonso.